Cuando el público comenzó a prestarme más atención, yo me dije, ¿por qué no puedo hacerlo? Creo que puedo. A veces vacilo y siento que es muy difícil. ¿Por qué no puedo hacerlo? Por ejemplo, cuando se trata de líneas, ¿por qué no son buenas? ¿Por qué no puedo hablar tan bien como los demás? ¿Es porque soy del sur? No creo. Entonces pienso, ¿cómo puedo hablar bien? Puedo hacerlo, debo probarlo. En primer lugar, tener excelentes habilidades profesionales es un tema inevitable. Puedes tener una formación no profesional, pero debes tener excelentes habilidades profesionales. Esto es lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo actualmente. Siento que no soy suficiente, que estoy demasiado atrasado. Después de tener excelentes habilidades profesionales, la actitud es muy importante y si te gusta o no, también es muy importante. Si solo lo ves como un trabajo, es posible que no puedas llegar muy lejos, pero si realmente lo amas, llorarás por él y te reirás por él. Esta puede ser la motivación para que persistas. También el tener un cuerpo fuerte. No solía sentirme cansado cuando tenía 20 años, pero ahora me sentiré muy cansado después de quedarme despierto hasta tarde. Esto es algo terrible. Es importante tener un cuerpo fuerte. Esta es una buena base. Al principio, cuando estaba trabajando en el lobo, estaba bajo mucha presión. El profesor de actuación me daba muchos consejos y orientación y constantemente subvertía mi método de actuación todos los días. Fue un periodo de confusión. Después de superarlo, te darás cuenta de que has crecido y cuando comenzaste a actuar de nuevo más tarde, gradualmente encontrarás un poco de sentimiento y luego lo superarás paso a paso. Este fue un proceso acumulativo. Siento que tengo muy poca experiencia en la actuación en comparación con algunos de los mayores que han acumulado muchas obras de sus 30. Mis obras actualmente son todavía muy pocas y no he acumulado suficientes. Sí, porque creo que mejorar las habilidades de actuación es un proceso acumulativo. No se puede dar un gran paso con una sola película. Es difícil que eso me pase a mí, así que tengo que seguir filmando y para seguir filmando buenos dramas, no debo desperdiciar el tiempo. En realidad no hubo consideraciones, simplemente sucedió de forma natural. No hubo una evitación deliberada de los temas en los que había actuado antes. Es solo selección leyendo el guión. Cuando me entregaron los guiones en ese momento, me sentía atraído por un determinado guión, así que lo elegí. Simplemente era un tema en el que nunca había actuado antes. Hay muchos tipos de dramas de disfraces antiguos. No es necesario separarlos en dramas de disfraces y dramas modernos. No es más que pegarse a una peluca y cambiarse de ropa. En realidad, el núcleo es el mismo, pero la capa exterior es diferente. No los seguiré, pero los veré. Eligiré las grandes escenas que me importan y las veré. Cuenta como si buscara problemas para mí. Solía hacerlo realmente y me sentía muy entretenido, riendo y bromeando con todos, pero ahora no lo haré. Si pudiera elegir, los mejores serían los que no he probado antes. Necesito frescura. Cuando te piden que hagas lo mismo todos los días, te aburrirás. No, creo que está lejos de ser suficiente. Una vez pensé si ser un actor con un estilo personal o ser un actor que le gusta al público con solo mirarte. Actualmente quiero ser un actor que haga sentir bien al público. Es posible que no todos sean tus fanáticos, o incluso que no estén particularmente interesados en ti. Pero cuando saben que hay un drama tuyo, es posible que quieran mirarlo, porque tus dramas son bastante buenos. Quiero hacer eso. Ese es mi objetivo actual. Si puedo o no llegar al nivel de los actores que me gustan, es un largo camino por recorrer. Debo tomarlo con calma. Muchos. Por ejemplo, Chou Zun siempre ha sido mi actriz favorita. Hace poco vi su película, Across the Furious Sea, y fue realmente genial. Hacer más dramas y cooperar con más equipos buenos. Este es solo el único objetivo en este momento. No consideraré otras cosas por el momento. No me molesta. Después de todos estos años, ¿puedo seguir viviendo si todavía me molesta? Realmente está bien. Está bien siempre y cuando tenga claro lo que estoy haciendo. Cada vez que tomo una decisión, debo saber claramente lo que estoy haciendo y a lo que tengo que renunciar. ¿Y qué debo hacer? Entonces está bien. Tal vez el equipo sea el que tenga más problemas. Muy normal. Puedo salir a dar un paseo en bicicleta, dar un paseo caminando. Cuando caminas por la calle, nadie se preocupa realmente por ti. Realmente no es lo que todo el mundo imagina. Entonces caminaré libremente. Momentos de relajación. ¿Por qué necesito escapar? Yo también estoy en la tercera dimensión. ¿A dónde debo escapar? Esta es mi vida. Soy igual que todos. Hay muchas cosas que particularmente quiero hacer, como meterme en el metro y comprar en centros comerciales, que son muy similares a cuando estaba en la escuela. Y tal vez lo haga en el futuro. No es que la extrañe. Es que creo que debería hacerlo. Esto es vivir. Realmente me meteré en el metro. Tal vez mañana. Es tan normal. Solía tomar el metro todos los días. Para mí no hay nada que no pueda hacer. Así que... ¿Y si me descubres? Saludaré y luego me iré. Es que solo no quiero causar confusión, problemas o malas reacciones a todos. Debido a que no es adecuado, debido a mi personalidad, estar en un programa de variedades es demasiado agotador. Querría ocuparme de los sentimientos de todos, lo que me cansaría demasiado. Entonces, como sé que el resultado no sería bueno, es mejor que no lo haga. Realmente irrumpí misteriosamente con confusión. Los programas de talentos que solía ver entrevistaban a los mejores concursantes. ¿Cómo llegaste a este punto? El concursante decía que había acompañado a su amigo a participar en la selección. Su amigo falló y fue seleccionado. Cuando era niño, pensaba que estas cosas estaban muy lejos de mí. Pero cuando se trataba de mí, es realmente así y creo que es increíble. Entré en la competencia de ídolos, luego llegué aquí y eso es todo. Muy sorprendente. La vida es muy interesante. Es algo muy cruel no poder comer libremente. Cuando veo a mis antiguos compañeros de secundaria que ya tienen hijos y han engordado un poco, suspiraré. Yo también quiero comer libremente así. Su estado de vida me hace sentir que si no hubiera elegido este camino en ese momento, tal vez todos seríamos iguales. Tenemos que socializar y quedarnos despiertos hasta tarde para ponernos al día con los diseños. No sabes lo cansado que es hacer diseño, pero la vida es así y no hay otra manera. Tal vez me faltan muchas experiencias de vida. En este sentido, mis compañeros de clase y amigos son muchos mejores que yo. Han vivido cosas reales. No hay cámaras frente a ellos, ni luces. Están viviendo su propia vida real. Comparativamente más estable, pero una vez que llegue a algunos puntos, me volveré muy inestable. Solo algunas cosas que no se pueden decir. Tal vez cuando suceda algo incrédulo, pensarás que estás haciendo. O cuando suceda algo que la gente normal no haría, me enojaré mucho. Tal vez sea algún problema de privacidad. Si se viola este punto, me volveré loco. Todo el mundo tiene sus propios límites y algunas personas no tienen sentido de la proporción. Simplemente me mantendré alejado de este tipo de personas, pero cuando los límites se rompen una y otra vez y se toca el resultado final, me enojo mucho. Principios. Soy una persona muy obstinada. Si es algo en lo que insisto y creo que es correcto, será difícil de convencerme. Por ejemplo, si quiero ser actor y no quiero hacer otra cosa que no sea ser actor, si vienes y me obligas, entonces vamos a debatir. Nadie tiene razón o no. El equipo también está haciendo esto por su propio bien, ya que no es bueno tener mucho trabajo, pero para mí tengo que restar porque algunas cosas realmente no son lo que quiero. Solo quiero hacerlo bien y dar lo mejor de mí en el momento actual. Tal vez el resultado no sea bueno, pero ¿qué puedo hacer? Esto es todo lo que puedo hacer. Puedo aceptarlo. Puede que no hubiera sido capaz de aceptarlo hace unos años, pero el Xiao Zhan de 32 años ha aprendido a aceptarlo. El estudio estaba junto al río Huangpu en Shanghai. Xiao Zhan estaba envuelto en una chaqueta negra, se había quitado los zapatos y se sentó con las piernas cruzadas en la esquina del sofá, luciendo muy relajado. El rodaje llegó a su fin por el momento. Aunque había estado trabajando continuamente durante más de siete horas, no había rastro de fatiga en su rostro. Este es un rostro que llama la atención todo el tiempo. Hace unos meses, el estudio lanzó una sesión de fotos de cumpleaños de Xiao Zhan y los internautas de ojos agudos notaron de inmediato que su rostro se había vuelto más redondo. Para interpretar el personaje de Kuo Jin en la película La leyenda de los seres del cóndor, el gran héroe, que fue dirigida por Suai Hark, Xiao Zhan ganó peso antes de unirse al grupo. Sus mejillas ya no eran tan delgadas y su figura obviamente era más musculosa. En las fotografías tenía una barba incipiente y las vicisitudes de la vida eran apenas visibles en él. Estrictamente hablando, la leyenda de los héroes del cóndor, el gran héroe, fue la segunda película de Xiao Zhan. Hubo muchas versiones clásicas anteriores del personaje de Kuo Jin y la presión sobre él era obviamente visible. El día de la sesión de fotos de la portada de Ji Kyu, Xiao Zhan se levantó muy temprano para salir a correr. No pudo evitar pensar, dios mío, voy a volver a perder masa muscular después de sudar tanto. Debatió si continuar y finalmente decidió correr durante 30 minutos. Cuando llegó el momento, recordó que la grasa corporal comenzaría a quemarse después de 30 minutos, por lo que corrió durante 10 minutos más. Todo esto es para el trabajo. En realidad no quiero correr. Correr hará que pierda masa muscular, pero tengo que correr para reducir la hinchazón. Después de la filmación, planeaba hacer entrenamiento con pesas sin importar lo tarde que fuera. La autodisciplina de un actor es estar siempre listo para dar forma a su imagen para el personaje, pero también debe controlar estrictamente su dieta y manejar la forma de su cuerpo. Xiao Zhan considera ambos como estándares profesionales. Antes de reunirme, pensé que Xiao Zhan sería muy cauteloso con las entrevistas. Para mi sorpresa, Xiao Zhan tenía una rara sensación de relajación, respondió a todas las preguntas e incluso tenía sentido del humor. Cuando se le preguntó qué cosas no esperaba después de unirse a la industria, su respuesta fue que no podía comer lo que quisiera como sus compañeros de secundaria. La entrevista duró casi dos horas. Sentí curiosidad por saber qué tipo de experiencia había sido para Xiao Zhan, quien había estado bajo una inmensa atención en los últimos años. Xiao Zhan dijo en cambio que había olvidado este asunto con frecuencia y que no le causaba muchos problemas en la vida. Lo más cruel podría haber sido no poder comer todo lo que quieres. Todavía me escabulliré para andar en bicicleta y dar un paseo por la ciudad. Solo hubo una vez en que me reconocieron después de caminar por un callejón durante cinco minutos. También me mezclé en el cine y vi una película. Nadie se preocupará por ti en realidad. Después de salir de internet, muchas cosas se resolverán fácilmente. En esta etapa, Xiao Zhan está muy satisfecho con su situación de vida. Tengo un trabajo, una vida propia y un público al que le gustó. No tengo nada con qué estar insatisfecho. Hasta cierto punto, la sensación de relajación de Xiao Zhan se deriva de sus objetivos cada vez más claros. Las voces del mundo exterior ya no le molestan. Tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Ahora está haciendo más restas para sí mismo. En los últimos dos años, rara vez había aparecido en programas de variedades, tomando la carrera de actor como su objetivo más importante en este momento. En el año 2023, se transmitieron tres dramas televisivos protagonizados por Xiao Zhan y cada personaje fue un desafío para él. Recuerdos de juventud fue un guión que Xiao Zhan le gustó especialmente. Le gustaban mucho las historias de esa generación. De niño veía algunos dramas televisivos como Érase una vez en Pekín y La felicidad como las flores. Cuando mencionó las décadas de 1970 y 1980, sintió que era soleado y brillante, era colorido. Mucha gente dijo que Xiao Zhan era un personaje perfecto, pero para Xiao Zhan ese resultó ser su mayor defecto. Pensó que este personaje era muy interesante y quería probarlo. Xiao Zhan era un joven de Beijing, por lo tanto, ¿cómo expresar la manera imponente del personaje y hablar el auténtico dialecto de Beijing? Ese fue un gran desafío para Xiao Zhan, quien había vivido en Chongqing desde su infancia. Cuando tomó el personaje de Jin en la promesa más larga, no quería defraudar las expectativas de todos por su apariencia en traje antiguo, por lo que Xiao Zhan hizo todo lo posible para perder peso antes de unirse al grupo. El personaje de Zhen Yan, en El sol a mi lado, se superpuso estrechamente con la carrera previa al debut de Xiao Zhan. En los últimos años, actuó como soldado, médico, diseñador y joven de Pekín. No hubo consideraciones especiales y todas sucedieron de forma natural. En el año 2021, Xiao Zhan protagonizó la obra de teatro A Dream, la Kai Dream, interpretando el papel del paciente número 5. El día del estreno, muchos temas relacionados con el teatro aparecieron en las búsquedas de Weibo, convirtiéndose en un evento a nivel de fenómeno en el círculo teatral. Xiao Zhan dudó durante mucho tiempo sobre actuar en A Dream Like a Dream. Hay muchas razones para su vacilación. Era de Chongqing, no tenía antecedentes profesionales y la obra duraba 8 horas. El teatro es una cosa muy pura. Decenas o incluso cientos de personas se reúnen en un espacio para contar una historia. Esta es una experiencia que el cine y la televisión no pueden brindar. De ahí que Xiao Zhan la anhele. Comenzó a memorizar maníacamente sus líneas y se encerró en Tangshan para ensayar intensamente con todo el grupo durante más de un mes, trabajando una escena tras otra. Estaba muy nervioso por la primera actuación. Todavía estoy nervioso ahora cuando pienso en ello. Cuando Gu Xian Lan tocó el timbre me estremecí. En el instante en que la luz lo golpeó, Xiao Zhan sintió que todo se había detenido. No podía ver las expresiones de la audiencia debajo del escenario y solo quedaba blanco frente a él. El director dijo que los actores en la escena inicial controlaban el ritmo de toda la historia, por lo que cada vez que decía esa línea Xiao Zhan estaba más nervioso. Mientras hablaba gradualmente se olvidaba de su nerviosismo y después de que terminaba de hablar dejaba escapar un largo suspiro de alivio y pensaba, ah, finalmente ha terminado. Una vez hacia el final de la primera mitad de la actuación, el paciente número 5 subió al escenario para encontrar a Gu Xian Lan con una pintura y una dirección y tuvo un largo monólogo. Caminando hacia el centro del escenario, la mente de Xiao Zhan de repente tropezó. No podía recordar el comienzo de la siguiente línea. Después de dudar durante aproximadamente un segundo y medio, optó por omitir esa palabra y continuó. El público no debería ser capaz de notar la diferencia, pensó. No pudo recordar esa palabra ni siquiera hasta el final de la actuación. Él dijo, no podía recordarlo ni siquiera cuando llegué al salón, así que le di la vuelta al guión para echarle un vistazo. Así que era esta palabra. ¿Qué palabra? Una palabra muy común, por ejemplo, agua potable pura. Estaba pensando, ¿qué tipo de agua potable? Agua destilada, agua del grifo, agua hervida. Simplemente no podía recordarlo. La relajación es un lado de Xiao Zhan. Puede equilibrar parte de la presión, pero hay una parte que le resulta difícil de resolver. Él no duerme bien. Es muy difícil para mí conciliar el sueño y duermo muy ligero. Habrá situaciones en las que no me sienta descansado después de dormir, lo que afecta mi estado al día siguiente. Esto sucedía especialmente cuando acababa de unirse al grupo de teatro y estaba en un estado de gran nerviosismo. A menudo soñaba con filmar en el set, pero la filmación no salía bien. Cuando iba a diferentes ciudades, Xiao Zhan traía el mismo tipo de almohadas y piedredones. Llevaré cualquier cosa que pueda ayudarme a dormir bien. También había probado lámparas de aromaterapia, aceite esencial de lavanda, varios productos que podían hacer que se durmiera cuando se aplicaban en el cuerpo, aerosol medicinal en la almohada, que podía hacer que la gente se durmiera, melatonina y música de meditación. Al final descubrió que las mejores cosas que lo hacían dormir bien eran los antifaz, los tapones para los oídos y no mirar su teléfono, porque sé que una vez que lo mire no dormiré, entonces es mejor que me levante. No hace mucho tiempo Xiao Zhan encontró un viejo libro llamado Desorden en su casa. Eso se lo recomendó su antiguo jefe de empresa cuando trabajaba como diseñador. El concepto de organizar la vida descrito en el libro hizo que Xiao Zhan comenzara a repensar lo que quería y a lo que debía renunciar. Xiao Zhan tiene un lado particularmente obstinado en su persona. Si es algo en lo que insisto y creo que es correcto, será difícil de convencerme. La experiencia actoral de Xiao Zhan comenzó como una historia sobre un plebeyo mayor que persigue sueños en la industria del entretenimiento. Él participó en el concurso de talentos a los 24 años, aprendió a bailar desde cero, debutó como una banda de chicos, actuó en dramas en línea, interpretó papeles secundarios en películas de teatro, hasta que en el 2019 se hizo popular. Xiao Zhan también se convirtió en una estrella que llamó la atención. Cuando decides hacer algo, debes hacer todo lo posible para hacerlo bien. Esto fue lo que le han enseñado a Xiao Zhan desde la infancia. Cuando estaba en la escuela secundaria, su familia le compró un teléfono móvil. Cuando comenzó a enviar mensajes de texto, a menudo usaba espacios para reemplazar los signos de puntuación. Su padre le dijo con severidad, ¿qué pasa con los signos de puntuación? ¿Por qué no hay un punto al final de la frase? A partir de ese momento, Xiao Zhan estaba muy preocupado por los signos de puntuación. Xiao Zhan ha sido competitivo desde que era un niño y no está dispuesto a perder ninguna oportunidad cuando se trata de cosas que puede controlar. Cuando tomaba el autobús para ir a la escuela, se preocupaba por la persona en el autobús que estaba dormida y que se perdería la parada. Para las cosas que no podía controlar, se recordaba a sí mismo que no debía forzarlas y aprender a aceptarlas. Hasta entonces, hizo lo que pudiera. Cuando se le preguntó qué drama obtuvo Xiao Zhan con su propio trabajo duro, la respuesta de él fue sorprendente. Él dijo todos. Antes de hacerse famoso, audicionó para muchos dramas y también experimentó ser rechazado después de ingresar a la ronda final de audiciones e incluso probó el drama disfrazado. Ahora, por supuesto, se entregarían guiones, pero Xiao Zhan siempre se decía a sí mismo que las personas solo tenían intenciones y podían entregárselas a muchas personas al mismo tiempo. Si encontraba uno que realmente le gustaba, tomaba la iniciativa de reunirse con el director para explicarle su comprensión del personaje. Xiao Zhan cree que es importante tener una actitud correcta. El entorno de crecimiento de él no fue diferente al de muchos nacidos en la década del 90. Mamá y papá iban a trabajar, la abuela cocinaba en casa y él iba y venía de la escuela todos los días. Si no le iba bien en el examen, le pegaban. Después de cenar a las 6 y 30 todas las noches, los niños le pedían que bajara a jugar el escondite. Mientras él hablaba de esto, se lo veía muy feliz. Estas pequeñas cosas ordinarias parecen tan preciosas ahora. Xiao Zhan dijo que estaba muy agradecido por los primeros 23 años de su vida antes de la aventura de sus sueños en la industria del entretenimiento. Lo aprecio mucho. Creo que es muy bueno. Pensó que si no hubiera entrado en la industria del entretenimiento, habría vivido una vida como la de sus compañeros de clase y amigos, acompañando a los clientes a comer todos los días, yendo a casa y quedándose despierto hasta tarde para ponerse al día con los diseños. Ser visto es algo feliz. No importa cuán ocupado estuviera en el trabajo, Xiao Zhan nunca se quejó. Si tienes un trabajo, entonces trabaja duro. Mientras filmaba El camino del amor, también estaba grabando el programa de variedades Nuestra Canción. Durante los intervalos, mientras esperaba las escenas, tarareaba suavemente con los auriculares puestos. Los otros actores se acercaban con curiosidad y Xiao Zhan sonreía tímidamente, explicando que estaba practicando la canción que iba a cantar por la noche. No tengo tiempo, realmente no tengo tiempo. En ese momento, el trabajo ocupó casi toda su vida. Xiao Zhan rara vez toma la iniciativa de darse unas vacaciones. Él dijo, no es realista. Dijo esto rotundamente.